Bien Mati, bueno, me imagino que un día histórico para vos, para la marca, lograste la primera pole position para Toyota, contame cómo lo vivís. Sí, muy contento, la verdad que muy feliz, proceso que se hizo esperar, digamos, se trabajó mucho para poder lograr esta pole, mucho, el año pasado muchas carreras difíciles y bueno, hoy muy contento porque logramos un buen equilibrio en el auto, por supuesto, teníamos una dificultad en las clasificaciones y hoy parece que hemos dado un saltito de calidad e intentaremos repetir en las carreras que vienen. Bien Mati, ya desde la mañana se te mostró firme, se mostró que el auto cayó bien en pista, contame, bueno, primero eso y después qué laburos hicieron de cara a lo que fue la clasificación para lograr este gran resultado. Trabajar, digamos, en la parte de alineación del auto, teníamos una idea de trompa, trabajamos un poco en las cargas, en la alineación y bueno, logramos este balance en el auto, así que básicamente fue eso, corregir tendencias que nos dieron la posibilidad de mejorar. Se te vio muy emocionado, muy contento, quiero saber qué fue lo que significa esta pole para vos. No, son muchas cosas, en lo personal ingresar con Toyota son muchos los años de vínculo con la marca, poder lograr esta pole position en el histórico TC para la marca, para el turismo carretera, ser parte de este proyecto es algo que, como digo siempre, sé lo que cuesta, entonces cuando uno logra un parcial de esta naturaleza hay que, lo tiene que disfrutar.